A lograr el sueño que te impulsó al universo y aún más allá El poder de los que están junto a ti, superestrella será tu misión Salta en la galaxia, gang, 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 pues la batalla empieza, tan, tan, tan Tu protaga la lucha, bang, 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 tu corazón alberá y comenzamos Lucha, ríe, paz, a la ley, que hoy voy a enloquecer Sobra fuerza en mi interior, el espacio entre la acción Es una batalla, guerreros, nunca esperarás lo que pasó Tú querrás adivinar, pero eso es nada más Enfrentar lo que tenga será tu misión Super, la ropa de Jeroes Super, la ropa de Jeroes